A la una, a la dos, a la otra, que lo cura feliz. A la una, a la otra, que lo cura feliz. No, ¿quién cumple qué? Decidlo. Que lo cura feliz. ¿Quién cumple años? Yo. No, mamá. Decidle. Que lo cura mamá. Yo tengo dos, sí. Bueno, tres. Pero cantá la mamá, dale. Que lo cura mamá. Muy bien. Que lo cura mamá. Que lo cura mamá. Que lo cura mamá. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¡Vamos!